El Gobierno Nacional anunció la reestructuración del Plan Patria Segura. El Presidente de la República, Nicolás Maduro, en su presentación de Memoria y Cuenta, enfatizó que para este 2017 su gestión se concentrará en el tema político y de seguridad. El primer mandatario designó al frente de este plan al Vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, con el propósito de crear una nueva política en materia de seguridad. Para el cierre de 2016 se contabilizaron 5.741 muertes violentas. Solamente en Caracas, para ello especialistas en materia de seguridad, opinan que es necesario la implementación de políticas efectivas, además de reforzar los cuerpos policiales a fin de resguardar a la población. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Reporte Estelar. Quien les acompaña, Estefany de Sousa, y como ustedes ya veían en nuestro material que preparó nuestro equipo de producción, el día de hoy estaremos hablando sobre este relanzamiento del Plan de Seguridad Patria Segura, a propósito de las declaraciones que ya ofrecía el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Recuerde hacer sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba reporte guión bajo gb, con la etiqueta del día de hoy, reporte seguridad, porque más adelante en nuestro programa tendremos a dos especialistas en la materia para conocer cuáles son sus expectativas sobre este nuevo Plan de Seguridad, que según algunos especialistas ya sería el número 25. Vamos a recordar en este momento que fueron las declaraciones que ofrecía el primer mandatario, Nicolás Maduro. Este plan recoge la experiencia más acabada y más alta de las políticas integrales de seguridad ciudadana, de lucha contra la criminalidad, que nuestra revolución ha atesorado, ha acumulado y ha experimentado. Estoy lanzando seis líneas de acción que resumen la más alta y acabada política en seguridad ciudadana que jamás haya existido en Venezuela y creo que exista en América Latina y el Caribe, con el perdón de nuestros hermanos de nuestro continente. Son seis que activamos de manera simultánea, conjunta, para que funcionen en una matriz de integración como un sistema de protección del pueblo, de protección del pueblo, teniendo como centro, queridos compatriotas que me escuchan, la acción coordinada de la fuerza policial, militar, de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano con las fuerzas populares. El presidente de la República, Nicolás Maduro, comisionó al vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, a comandar lo que sería el lanzamiento de este nuevo plan de seguridad, también llamado Plan de Seguridad Carabobo 2021. Pero nuestro compañero Carlos Peñalosa pudo pulsar la opinión de algunas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la seguridad ciudadana para conocer cuál es su posición sobre este anuncio del Gobierno Nacional. Carlos. Así es, gracias por este contacto. El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briseño León, descartó que los seis puntos que aborda el reimpulso del plan Patria Segura tengan un impacto en la disminución de la criminalidad. El anuncio de los cuadrantes no es nada nuevo. Eso se viene aplicando desde hace unos años y el propio presidente contaba que habían más de 2.000 cuadrantes en el país. Y hubo algunos resultados de eso en el año 2016. ¿Qué efecto tuvieron los 2.119 cuadrantes que estaban aplicados cuando aumentaron los homicidios? Las políticas culturales son unas políticas valiosas en sí mismo. Pero ya desde el año 2012, en la misión a toda vida Venezuela, se anunció que se iban a incorporar a la Orquesta Sinfónica Juveniles y todas estas posibilidades culturales que existen para detener el crimen. Y los resultados no se vieron. Por otro lado están las casas de justicia local. Esto es algo muy delicado y muy peligroso. Pasar la justicia a un control territorial de una determinada zona y pasárselo a la población, si no tiene el propósito de control político que uno puede imaginar, puede sencillamente traducirse en el mayor nivel de arbitrariedades. Que se incremente la policía es algo muy importante. Que se incremente de manera rápida y por un proceso expreso es muy peligroso. Que se llame a la profesionalización de la policía es algo bueno, es algo positivo. Una otra vertiente que llama la atención es el cambio del pomposo nombre de Operación de Liberación del Pueblo por Operación Liberación Humanitaria del Pueblo. Lo que le asalta a la mente a cualquier venezolano y a cualquier madre es la pregunta. Y es que antes no eran humanitarias. Lo que se llaman las técnicas de información y de recolección de información en el cual las personas van a denunciar la criminalidad. Lo que uno le llama la atención es que eso va a estar bajo la dirección del SEBIN, de un organismo de inteligencia política. ¿Por qué eso no está en manos de las alcaldías y de las gobernaciones? Pareciera que el propósito de esto nuevamente no es controlar la criminalidad, ni el delito organizado, sino controlar la disidencia y la protesta política en el país. Briseño León consideró necesario reformular las políticas de seguridad ciudadana en el país para apartar además a los militares de las labores de seguridad ciudadana. Por ahora es el aporte que podemos hacer a este tema en desarrollo. Con esto retornamos el contacto con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Gracias Carlos por este aporte y el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, informó que el relanzamiento de este plan de seguridad va a iniciar en Caracas y el estado Miranda con 284 cuadrantes de paz. Cada cuadrante de paz está definido territorialmente. Y hay tres criterios esenciales para constituir lo que conocemos en términos de la criminología, la tasa de encuadramiento policial. Uno, la densidad poblacional de ese cuadrante. Dos, la extensión territorial de ese cuadrante. Y la topografía, por supuesto. Y tres, la tasa de incidencia criminal de ese cuadrante. Esas tres variables son, digamos, el eje central sobre el cual se estructura un cuadrante de paz. Vamos de inmediato a compartir sus mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales arroba reporte guión bajo gb, la etiqueta del día de hoy, reporte seguridad. Y vamos a iniciar con un usuario que se llama Henry Carrero. Él dice, hasta tanto no se haga un saneamiento a nivel de gerencia media y cuadros supervisorios, todo seguirá igual. También la señora Ana Vargas escribe, se debe actuar sin previo aviso. Ese plan debe saberlo el ente correspondiente. Lo único que se debe saber el pueblo son los resultados. Y también Teresa Campos escribe, el tiempo libre de los jóvenes. Se debe asignar promotores en las comunidades deportivos y culturales, pero no a las armas. Bien, gracias por sus comentarios. Nosotros vamos a hacer a las 8.40 minutos de la noche de la primera pausa acá en Reporte Estelar. Pero al regreso tendremos al abogado criminalista Fermín Mármol García y también a Ricardo Sánchez, comisionado presidencial para la reforma policial. Quédese en sintonía de Globovisión. Seguimos con más de Reporte Estelar. Y en esta parte de nuestro programa hemos invitado a nuestro primer especialista de la noche. Él es Fermín Mármol García, abogado criminalista, para analizar lo que es el relanciamiento de este plan Patria Segura. Buenas noches, bienvenido a Reporte Estelar. Buenas noches, para mí un placer estar con ustedes acá en Globovisión y con los televidentes para abordar estos temas tan difíciles, que es el tema de la inseguridad. Señor Fermín, ya se han hablado que han existido alrededor de 25 planes de seguridad. De hecho, era una de las cifras que usted nos aportaba. ¿Qué hay de diferente en este relanzamiento que anunciaba ya el presidente de la República, Nicolás Maduro? Esta campaña Carabobo 2021, que así la denominó el presidente Nicolás Maduro, tiene algunas cosas que yo quisiera rescatar en tu programa. Recordemos que estamos hablando de enunciados. El programa de ejecución de cada línea no lo tenemos. Solo el enunciado presidencial. Vamos a centrarnos allí, las cosas positivas que pude encontrarle como analista de ciencias del crimen. Número uno, que el presidente de la República en el primer mes del año haya comprendido que el tema de seguridad ciudadana es un tema fundamental para los venezolanos y le haya dedicado una cadena de radio y televisión para, bueno, sincronizar el gobierno con la población y, bueno, hacer propuestas. Eso hay que celebrarlo porque vivimos aquí y todos queremos seguridad. Y para algunos es el principal problema y eso tengo que celebrarlo. Lo segundo es que la primera línea que anuncia el presidente es una línea de prevención social. Y eso realmente es importante en el enunciado, que hablemos de invadir las zonas populares de deporte y cultura y no invadirla con armas de fuego, como se dijo en el Zamora 200. Entonces, en el Zamora 200, para proteger al país, se habló de 10.000 a 20.000 armas largas en las zonas populares y nosotros lo que queremos en zonas populares es que lluevan libros, que llenemos las zonas populares de bibliotecas, de escuelas, de dispensarios, de cultura y deporte. Y me parece que es una línea importante el haber arrancado por allí. Fue algo acertado. Lo segundo positivo que veo de lo que se conversó es rescatar el Plan Patrullaje Inteligente por Cuadrgantes, que le han llamado Cuadrgantes de Paz. Es el Plan Patrullaje Inteligente por Cuadrgantes que fue exitoso en el Reino Unido, fue exitoso en Colombia, fue exitoso en Chile y me parece bueno darle una oportunidad a ese plan que no terminó de cuajar en el 2016 ni tampoco en el 2015. Porque es un buen plan desde el punto de vista teórico que ha sido practicado en otros países con éxito. Esas son cosas que debo de celebrar en el enunciado presidencial. Pero no todo brilla, no todo es positivo. Hay cosas negativas que también encontré en la locución presidencial, en la presentación de este plan Carabobo 2021. ¿Qué falta allí en ese plan que ya habla el Presidente de la República en una especie de relanzamiento también de la Operación Liberación del Pueblo? ¿Qué vacíos encontré? Que no se hablara de la niñez en situación de abandono, que no se hablara del niño de la calle, que no se hablara del niño irregular. Hay que ver las caritas de esos niños y niñas en la calle, caritas de miedo, caritas sucias, caritas que están buscando protección. Y no es algo que yo quiero dejar en la mesa, es que da dolor que en las noches frías que estamos viviendo en el país, ellos no tengan una cobija y que sean objeto de maltrato emocional, psicológico y sexual. Tenemos que darle la mano amiga a todos. Y me parece que era un punto importante que había que mencionar para convocar al sector privado, a las iglesias de los distintos cultos, a los gremios, a las universidades, para ver qué hacemos con los niños irregulares que necesitan una mano amiga. Eso fue algo que adoleció el anuncio, porque eso es un vivero de futuros delincuentes si no se atiende a tiempo. Incluso muchos colegas de usted criticaban el hecho de que la mayoría de estas operaciones estarían a cargo del SEBIN, que es una policía política. ¿Usted considera que es adecuado colocar a un ente como el SEBIN adelante de este plan? Esa es una segunda debilidad que le diría al anuncio, que es la línea número 4, que es el sistema de inteligencia de protección popular. Claro, el órgano rector es el SEBIN y el apalancamiento de ese plan es el patriota cooperante. Debo decir algo, todas las policías del mundo, de ayer, de hoy y de mañana, van a tener informantes y cuerda floja. Es parte fundamental de la labor policial. Claro. Pero lo grave del patriota cooperante es que no solo informa lo que tiene que informar, lo que cree prudente, sino que es parte fundamental en las actas procesales que se ventilan en los juicios penales y que sirven para condenar a venezolanos. Y esa acta policial del patriota cooperante es anónima y no permite el debate en juicios orales y públicos. Por lo tanto, la figura del patriota cooperante es una figura inconstitucional porque viola el debido proceso y se utiliza y nos genera temor que el patriota cooperante siga siendo una figura como la usada en el 2016, 2015 y años atrás. Ojalá que se convierta en el natural informante y cuerda floja de la fuerza policial. Pero lo otro que nos preocupa de esta línea 4, rapidito, es el papel del SEBIN. El SEBIN va a rectificar su papel y va a ayudarnos en la lucha contra la delincuencia organizada para desmontar colectivos armados y violentos, los boliches en Occidente, va a ayudar para desmontar el plenato carcelario, para golpear bandas y megabandas y paramilitares, LM y FARC que están en Venezuela, bienvenido sea. De lo contrario, nos causa temor que el SEBIN siga siendo empleado para la disidencia. ¿Considera usted también, rápidamente me queda un minuto para despedir esta parte de nuestro programa, pero considera usted también que es necesario tomar en cuenta el plan desarme que no se llevó a cabo totalmente en nuestro país, incorporarlo también a este plan de seguridad? Esa es la tercera debilidad, nada se dijo del desarme, es un plan apalancado nada más y nada menos que una ley de la república y no se habló nada del desarme de manera formal. Nos imaginamos que subyacen los planes que están, pero el plan desarme tenía una magia, que es el desarme voluntario para montar una cultura de paz, de convivencia ciudadana y de buenas costumbres a través de campañas de radio y televisión que perfectamente podías amalgamar con la línea uno que es el tema cultural y deportivo. Muchísimas gracias, lamentablemente el tiempo es corto, debemos despedirlo ya en este segmento de nuestro programa, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado la noche de hoy, volveremos por supuesto a abordar este tema de la seguridad que por supuesto es una de las principales preocupaciones de los venezolanos. Fermín Mármol García, abogado criminalista, vamos a hacer una pausa pero de regreso viene con nosotros al estudio Ricardo Sánchez, comisionado presidencial para la reforma policial. Gracias por continuar con nosotros, ya llegó al estudio de reporte estelar Ricardo Sánchez, comisionado presidencial para la reforma policial. Lo hemos invitado en la noche de hoy Ricardo, bienvenido a Globovisión y a Reporte Estelar para conversar un poco de lo que es este relanceamiento del plan Patria Segura, entiendo que has colaborado en alguna de las líneas que se están llevando a cabo en este punto. ¿Cuál consideras tú en este caso que son las fortalezas que tiene este plan? Bueno, yo creo que al principio, yo creo que el día de hoy, hasta el más mezquino de los venezolanos no dejar de reconocer uno, que la seguridad ciudadana es una prioridad irrefutable de la gestión del presidente Nicolás Maduro y particularmente del año 2017. En esta ofensiva a Carabobo, que sin duda alguna nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro, a todos los venezolanos, no solamente los que tienen función de servicio público, nuestros órganos de seguridad, llamar a todos los poderes de la vida nacional, sino más a todos los venezolanos que podamos dar nuestro granito de arena. Y por supuesto que el papel que dejo también los medios de comunicación es en las condiciones de que derrotemos un flagelo que hace llorar a las madres venezolanas, que sin duda alguna es el flagelo de la inseguridad. Yo creo que eso es importante reconocerlo. Este golpe de timón que se ha venido dando desde la gestión, ya veíamos que el 15 de enero, cuando el presidente rendía su memoria y cuenta, veíamos que el presidente hacía unos anuncios formales concretos, pero en menos de 48 horas ya el presidente trazaba las seis líneas estratégicas de acción de este plan Campaña Carabobo, que no es más que el relanzamiento del plan Patria Segura, que viene a impactar sólidamente en lo que ha sido la columna vertebral de la delincuencia, de la criminalidad y genera las condiciones para la tranquilidad, la seguridad y la paz de la República, que es la aspiración de todos y cada uno de los venezolanos. Pero más allá de la modificación del nombre, cuando llegó el ministro Néstor Reverol al despacho del Ministerio de Interior y Justicia, también se hablaba de que se iba a fortalecer el plan Patria Segura, el patrullaje inteligente, incluso la operación Liberación del Pueblo, que en este caso también van a hacer unas pequeñas modificaciones a este plan. ¿Qué hace falta o qué ha hecho falta? ¿Por qué han fracasado 25 planes de seguridad en Venezuela? ¿Cuál es realmente la situación que tenemos en nuestro país? ¿Por qué no se ha atacado desde la base lo que es la inseguridad? Sí, bueno, en principio nosotros nos comulgamos con esa visión deportiva de hacer conteos permanentes de cada iniciativa, cada anuncio, cada despliegue, qué se hace desde el gobierno nacional y de la vocería política y la responsabilidad política para atacar y abordar el tema de la inseguridad. Nosotros creemos que este plan y su concepción, que no es producto de algo jalado de los cabellos, sino es producto de unas mesas de prevención, unas mesas de reacción, unas mesas de análisis, que necesitan las condiciones para sacar lo mejor de todo y cada una de las iniciativas públicas para abordar la criminalidad. Hay líneas de acción que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento del movimiento por la paz y la vida, la expansión de los espacios culturales y deportivos. Nosotros lo hemos dicho, Stephanie, cada metro cuadrado que nosotros recuperemos para la ciudadanía, para nuestro pueblo, es un metro cuadrado que le estamos quitando a la delincuencia. Por eso es positivo fortalecer el tema de los espacios públicos para la ciudadanía, para nuestro pueblo. El segundo elemento que es fundamental, el tema de fortalecimiento del plan Patria Segura, el relanzamiento con la incorporación de 20.000 efectivos profesionales, jóvenes profesionales de nuestras universidades, formando nuestras universidades, que se van a incorporar 10.000 efectivos o nuevos efectivos a través de un plan de formación eficiente de calidad a la Guardia Nacional Bolivariana y 10.000 nuevos efectivos a la Policía Nacional Bolivariana. Yo creo que es un elemento que debemos rescatar porque se habla de la profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad. Incluso se ha hablado de la reestructuración también de la Policía Científica y de la Policía Nacional Bolivariana, pero muchos venezolanos han perdido la credibilidad incluso en los organismos policiales de nuestro país porque algunos de ellos se han visto envueltos en hechos de corrupción, en hechos de violencia y también de delincuencia. ¿Cómo hacer para recuperar la credibilidad o la confianza de los venezolanos en los organismos de seguridad? Mira, uno de los grandes retos que tenemos nosotros es, sin duda alguna, pues desmontar ese mito donde la gente le tiene más miedo tal vez a los policías, a los cuerpos policiales que a la misma de delincuencia y criminalidad. Y creo que allí el papel que juegan los medios de comunicación va a ser fundamental y va a ser prioritario. Entre otras cosas porque a veces creo que exponenciamos más los hechos negativos que los hechos positivos. Yo quiero quedarme más que un policía tal vez que faltó a su honor, a su uniforme, al de coro, que significa portar el uniforme y el arma orgánica a una institución. Prefiero quedarme más bien con el policía funcionario que atacó, que combatió la delincuencia y la criminalidad y que permitió salvar la vida, liberó a personas que estaban siendo víctimas del secuestro, que liberó a personas que, por ejemplo, están siendo víctimas de un asalto, un robo a una agencia bancaria. Yo prefiero quedarme con lo positivo porque, en definitiva, y esto es importante decirlo, Estefani, los funcionarios honestos son la gran mayoría de la institución policial. Yo creo que es importante que nosotros podamos separar el tema del tercer vértice, que tiene que ver con el tema de los cuadrantes de paz. El cuadrante de paz es una política, ya lo decía Fermín, no vayan a decirlo a profesor Fermín, que es chavista, porque reconoce que la visión integral, la visión teórica, académica, del sistema de encuadramiento policial sustentado en el patrullado inteligente y en los cuadrantes de paz ha funcionado en el Reino Unido, ha funcionado en Chile y va a funcionar en Venezuela porque estamos sacando lo mejor de nuestros funcionarios policiales. Pero, además, nos estamos haciendo una metodología que es sustentar la tasa de encuadramiento policial sobre tres elementos que son concretos. Uno, el tema de la incidencia delictiva. Dos, la tasa de densidad poblacional. Y tres, el tema de la extensión territorial y topográfica. Y elevado a 2.300 y ya van a comenzar aquí en Nuestra Toma Miranda, que bueno, eso no se ha presentado. Ricardo, lamentablemente el tiempo acá en televisión es muy corto, pero brevemente, una cifra. ¿En cuánto tiempo podemos ver resultados de este nuevo plan de seguridad? Mire, yo creo que debemos rescatar. En menos de 48 horas ya el presidente Nicolás Maduro convocó una comisión de alto nivel, no solamente participa al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Moral, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Y en 72 horas, al día de hoy, se efectuó ya la reunión del Estado Mayor para el tema del Plan Carabó y el desarrollo. Yo creo que ya en los próximos 90 días, yo creo que serían las pistolas tempranas que yo creo que estaríamos en la hora. Yo creo que el voto de confianza que hemos dado a nuestro vicepresidente ejecutivo, que conoce la materia de nuestro ministro del Estado Liberal, y por supuesto a nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha visto y orientado la política para este año, que es el año de la victoria frente al tema de la criminalidad. En 90 días te volvemos a invitar acá en Reporte Estelar, entonces, para evaluar esos resultados, que Dios quiera sean positivos para nuestro país. Ricardo Sánchez, Comisionado Presidencial para la Reforma Policial, gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Antes de despedir nuestro programa, también vamos a presentar nuevamente otro material que ha hecho nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él pudo conversar con varios criminalistas en nuestro país para conocer su posición sobre este tema. Carlos. Así es, el criminólogo Javier Gorriño valoró como positivo la transferencia de investigaciones judiciales a las policías municipales y estaduales de delitos menores, así como también la inclusión de profesionales en las tropas de los cuerpos de policía nacional bolivariano. No es algo nuevo en el país, algo que se viene pensando de los años 80. Hay ciertos delitos menores, si se quiere, como las lesiones, quizás el CBC, violencia de género, donde está identificado siempre el autor de los hechos, donde el número, digamos, de pruebas que tienes que llevar, digamos, a un expediente, no es tan fuerte, no tiene un contenido científico criminalístico tan importante. Esto es de acuerdo para descongestionar, digamos, el trabajo, sobre todo, de las comisarías de las subdelegaciones. Ahora, hay ciertos delitos que pareciera ser con poca importancia por el monto, por la cuantía de hurtos, de robos, etcétera, que pudieran llegar a casos menores, a casos mucho mayores, delitos mucho más importantes, de más cuantía, de más importancia. Ahora, todas las policías municipales y estadales del país requieren funcionarios. Todas, desde hace bastante tiempo, tienen un déficit importante en el número de funcionarios. Deberían abrir un poquito las puertas a que las propias instituciones no centralizar, digamos, la selección, la preparación de estos funcionarios por lunes, porque eso lo que ha hecho es que todas las policías municipales y estadales tienen grandes deficiencias en cuanto al número de funcionarios. Yo creo que esta es una parte positiva, y como es la que ingresen profesionales universitarios y se civilen, digamos, a las policías. Hay que tener mucho cuidado en esto porque hay que darles una jerarquía suficientemente atractiva y el funcionario de carrera puede impactar negativamente, digamos, en la supervisión, en llegar a un tipo de la calle y superar, digamos, en jerarquía a un funcionario de adentro. Para Gorriño resulta indispensable recuperar la identidad institucional de los cuerpos policiales del país con miras a fomentar la carrera policial. Son los aportes que podemos hacer a este tema. Con esto retornamos el contacto con ustedes al estudio. Además, invitamos a la audiencia a participar a través de las redes sociales. Gracias, Carlos, por este aporte. Nueve y un minutos de la noche. Debemos despedir nuestro programa por la noche de hoy, pero es importante destacar que los venezolanos merecemos vivir con seguridad, merecemos que baste la violencia en nuestro país y por eso las autoridades tenemos confianza en que en esta oportunidad vamos a poder vivir en paz y sin delincuencia en Venezuela. Nos despedimos, pero quédense ustedes en sintonía de la emisión estelar de Noticias Globovisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!